Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, y muy especialmente del alcalde de Ponferrada, del presidente de la Diputación Provincial de León, también del presidente del Bolsófago Comarcal del Bierzo, de don Antolín, el administrador de la Fundación del Hospital de la Reina, por supuesto del consejero de Fomento y Medio Ambiente, y de todos los miembros alcaldes, alcalde de Carracedelo, que también Raúl estaba por aquí, y otros miembros de Administraciones Públicas. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todas las personas también que han querido acompañarnos en esta jornada. Quiero, antes de nada, aunque la visita viene orientada al tema medioambiental, patrimonial, de aprovechamiento de recursos turísticos, lógicamente la obligación me obliga a referirme como primer tema a la pandemia del COVID-19. Desde hoy saben que se aplican las nuevas medidas que pactamos en el Consejo Interterritorial entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Castilla y León aprobó esas medidas el sábado en un Consejo de Gobierno que mantuvimos de manera virtual. Se publicó ayer domingo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y han entrado en vigor en el tránsito del domingo al lunes a las cero horas. Desde hoy, por tanto, se aplican esas nuevas medidas precisamente para responder a una situación de riesgo. ¿Qué es lo que pretendemos con la aprobación de estas medidas? Todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Por un lado, proteger a las personas. En segundo lugar, frenar a los contagios. En tercer lugar, defender la salud, defender la vida de la gente, de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, para protegerla de la mejor manera precisamente en este periodo de recuperación económica. Tenemos ante nosotros un nuevo reto. Un reto que vamos a superar todos juntos y unidos. Ya conseguimos con gran esfuerzo superar la situación gravísima que vivimos hace unos meses. Fue una situación muy difícil. Fue una situación especialmente dolorosa. Supuso muchísimos sacrificios para todos. Estoy convencido de que esa situación coincidirá conmigo, que nadie estaba preparado para ver qué es lo que nos ocurría. Conseguimos en aquel momento doblar la curva de contagios y recuperar la normalidad en muchos sentidos. Es el momento de volver a hacerlo, de afrontar entre todos este nuevo reto. Es un reto de la comunidad autónoma. Es un reto que tenemos que afrontar en nuestro país, en nuestra nación. Pero también es un reto que tenemos que afrontarlo de carácter personal. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. El Gobierno que presido va a hacer lo necesario para proteger la salud, para proteger la vida, sabiendo que con ello también ayudamos a la economía de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, a la economía de nuestra nación. Hemos aprendido mucho en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Estamos más preparados para luchar contra la pandemia que al principio. Hemos aumentado los recursos técnicos, también hemos aumentado los recursos humanos. Hemos decidido, desde el día uno, anticiparnos con más medidas, con más rastreadores. Más de 600 personas están haciendo un trabajo muy eficaz de identificar los casos y aquellos contactos para poder aislar. Tenemos máster rápidos, máster personal, máster material de protección. Estamos adoptando reformas para tener más camas de UCI preparadas, tener más y mejor equipamiento para poder luchar contra la pandemia. Estamos haciendo un seguimiento al minuto de la evolución de la pandemia para luchar con rapidez y poder aislar, identificar los casos que se puedan producir, donde se producen brotes o rebrotes para poder proteger de la mejor manera a las personas. Estamos más y mejor preparados y tengo que decir que mi gobierno va a responder, pero también tengo que insistir en una idea fundamental. El riesgo cero no existe. Por eso es clave la precaución de cada uno de nosotros, de cada una de las personas de Castilla y León, de España. Es fundamental la responsabilidad individual, es fundamental no exponerse al contagio. Y quiero hacer un llamamiento especial a los jóvenes. Ellos tienen una responsabilidad especialmente importante en estos momentos para actuar con responsabilidad y no exponer ni a familiares, ni a amigos, ni a compañeros de clase, ni a compañeros de trabajo o a cualquier otra persona. La responsabilidad y la precaución personal va a evitar riesgos para la salud, va a evitar que tener que tomar medidas más duras en el futuro y, sobre todo, va a facilitar la recuperación económica. La salud y la economía es responsabilidad de todos. Y ahí tengo que decir que, en lo que respecta a la Junta de Castilla y León, vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario en nuestra responsabilidad. Vamos a seguir actuando en colaboración y en coordinación con el Gobierno central, como demuestran estas nuevas medidas, adoptadas, como digo, en el Consejo Interterritorial de Salud, donde está presente el Gobierno de España, todas las comunidades autónomas y también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También vamos a trabajar en coordinación con las entidades locales. Mañana tendremos una reunión convocada con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de nuestra comunidad autónoma para poder actuar en estos momentos de manera fundamental y más rápida y eficaz. Por tanto, insistir en que la coordinación de todas las Administraciones, esa coordinación global, es clave. Y, en este sentido, también reclamamos al Gobierno de España mecanismos jurídicos que nos permitan a las comunidades autónomas poder actuar con mayor rapidez para poder tomar decisiones de limitación de movimientos o confinamientos localizados de distintos municipios o zonas básicas de salud. Hecha esta introducción sobre un tema de actualidad, lo conocen todos ustedes, y refiriéndome ya a la visita de hoy, tengo que decir que esta zona de repoblación, este monasterio, la ermita de Santa Cruz, son tres ejemplos de recuperación del patrimonio natural e histórico que se realiza desde la Junta de Castilla y León en el Bierzo, en la comunidad, en colaboración con el Gobierno de España y con otras Administraciones locales. Son inversiones que tienen como objetivo, por un lado, recuperación del patrimonio de nuestra historia, de la historia del Bierzo. Aquí se asientan los orígenes del propio Bierzo. Estábamos hablando con don Antolín de la fundación que tiene un origen datado en el siglo XV. Él decía que era una de las fundaciones, la fundación más antigua de nuestra comunidad autónoma. Pues bien, estas inversiones en patrimonio natural, en patrimonio histórico, lo que provocan, lo que generan es riqueza, fomentan el turismo rural y también lo que permiten es asentar la población. Desde el punto de vista medioambiental, quiero agradecer especialmente a las 4.500 personas que forman parte del operativo de lucha contra incendios forestales en Castilla y León. Agradecer su trabajo, su dedicación. Este año van mejor las cosas que otros años, pero tengo que decir que hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo de las cuadrillas de tierra que se denominan Romeo, cuya labor de prevención y extinción hemos podido comprobar hace tan solo unos instantes. Creo que es fundamental no solo actuar cuando se producen los incendios, sino actuar con carácter previo para prevenir. Gracias a ella estamos realizando trabajos selvícolas de 13.000 hectáreas al año para la prevención precisamente de los incendios forestales que se producen y la recuperación de montes. Poner que gracias a este operativo, hace tan solo unas jornadas, a escasos kilómetros de aquí, en las médulas, actuamos de manera inminente en la noche del sábado. Decir que fue una actuación rápida e inmediata. Se controló ese incendio a las pocas horas y quiero hacer un reconocimiento a la labor que hacen las brigadas de extinción de incendios. Decir que gracias a este operativo, también en este fin de semana, 400 profesionales han acabado con el incendio de otro municipio, en la provincia de Zamora, en Gallegos del Río, que devoró 2.000 hectáreas, la mitad aproximadamente agrícolas, el resto forestal, Matorral y Montebajo principalmente. Pero fíjense, un incendio voraz con más de 30 kilómetros, el viento, con vientos de 30 kilómetros por hora, que pudo ser dominado. Y quiero, por tanto, hacer un reconocimiento especial a todas esas mujeres y hombres que arriesgan su vida trabajando por defender nuestro patrimonio natural y una de las señas de identidad que nos identifica como comunidad autónoma. Seguimos soportando, desde luego, esa mano criminal que hace que nos sintamos todos atacados. Y decir que vamos a colaborar siempre con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que la ley caiga sobre ellos, todo el peso de la ley. Respecto de datos, que siempre les gustan los medios de comunicación, en lo que va de año, se han registrado 630 incendios en nuestra comunidad, un 50% menos que en un año medio. Para que tengan también otro dato, se han quemado 4.300 hectáreas forestales, también la mitad del año pasado. Es decir, que de esas 4.300 hectáreas, el 50% prácticamente ha sido este fin de semana en este incendio que les acabo de mencionar. En la provincia de León se han registrado 77 incendios, la mitad prácticamente que el año pasado. No llega a 800 las hectáreas afectadas, cuatro veces menos que el año pasado. E insistir en algo muy importante. Tenemos que mantener la precaución. Los incendios son una gran amenaza. Lo sabemos todos, lo sabe todo el mundo. Lo sufrimos. Aquí se declaró en la pedanía de Bouzas en el 2007 y afectó a 1.100 hectáreas en aquel año. Hoy vemos el esfuerzo de recuperación y de repoblación que se ha realizado entre la Junta de Castilla y León, también en colaboración con el Gobierno de España, en especial el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Y ya por ir enfocando la última parte de mi intervención, decir que en lo que respecta a este monasterio, decir que tenemos previsto comenzar las obras de consolidación, de limpieza de la cantería del claustro, con una inversión importante de 25.000 euros y un plazo de dos meses. Estas obras vienen a unirse a otras obras de rehabilitación, las más importantes, del Ala Este y del Centro de Recepción de Visitantes de la Junta de Castilla y León, que en colaboración con el Gobierno de España acometimos en el año 2017, y también las obras de acondicionamiento de la ermita de Santa Cruz, que la Consejería de Fomento acaba de terminar. Decir que seguimos apostando por la mejora de la telefonía y de internet, base de nuestra apuesta para la transformación digital y una apuesta por una nueva economía que estamos impulsando en todo el territorio, de la mano de las administraciones locales, por un lado. Tuvimos la oportunidad de firmar hace unos días, unas semanas, con todas las diputaciones provinciales. El presidente de la Diputación Provincial de León estuvo, lógicamente, en Masilla de las Mulas cuando firmamos este convenio. Y también con el Gobierno de España es imprescindible. Yo creo que en estos momentos se ha visto que la transformación digital es fundamental, apostando por una nueva economía, pero también apostando por una gestión más eficaz de los servicios públicos, de la telemedicina, de una educación a distancia también y la gestión de los servicios sociales, de la teleasistencia avanzada para atender mejor a las personas mayores. Queremos mejorar el servicio de telefonía en Peñalba de Santiago. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Ponferrada para instalar una línea que lleve suministro eléctrico a la torre de telecomunicaciones y solucionar los problemas que genera el sistema actual. Para ello, vamos a subvencionar esa actuación al menos con 100.000 euros, pero creo que es imprescindible. Para completar la mejora, hemos obtenido el compromiso de Telefónica para instalar un equipo de más capacidad, por un lado, con más prestaciones por otro, que permita atender la demanda de habitantes y de visitantes y también, por supuesto, dotar de banda ancha móvil a Peñalba de Santiago y a sus alrededores, que estoy convencido de que los habitantes de todos estos municipios de aquí alrededor que tienen dificultades, pues seguro que una vez se terminen estas inversiones será todo mucho más fácil para ellos el poder comunicar con sus seres queridos, etc. Como ven, son un conjunto de actuaciones en la Tebaida Berciana para contribuir al desarrollo rural, por un lado, para contribuir también a generar más oportunidades y, en definitiva, mayor calidad de vida para las personas. Gracias por ver el video.